Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Rosie, mi esposa de una década, me saludó cuando entré por la puerta después del trabajo el miércoles por la noche. Me pidió que me sentara en la mesa porque necesitábamos hablar de algo serio. Pensé para mí mismo, wow, esto suena como el comienzo de muchas conversaciones difíciles. Mientras tomaba asiento, ella comenzó diciendo que estaba segura de que sabía que ella me amaba y nunca dañaría nuestro matrimonio. Sus palabras me hicieron sentir incómodo. Respondí, de acuerdo, pero antes de que pudiera terminar, me interrumpió y respiró profundamente. Sabía que esta conversación iba a tomar un mal rumbo. Continuó, te amo y quiero envejecer juntos, pero he tomado una decisión. Quiero tener un romance. Esta revelación me tomó completamente desprevenido y no me sentó bien. Intenté aclarar, entonces, aclaremos esto. ¿Me amas? ¿No quieres dañar nuestra relación, pero quieres estar cerca de otra persona? Ella respondió, no lo expresaría así. He conocido a alguien con quien me gustaría tener una relación física. Solo ocurriría ocasionalmente y prometo ser siempre abierta y honesta contigo. Creo que te amo lo suficiente como para que esto no afecte mis sentimientos por ti. Si realmente me amas como dices, deberías dejarme hacer esto porque me siento obligada a hacerlo. Sonrió con confianza mientras explicaba. Respondí, confundido y sorprendido, no entiendo por qué crees que tienes que hacer esto y no puedo entender cómo no nos afectaría. ¿Ya has hecho planes con esta persona? Rose asintió, estamos planeando tentativamente irnos de fin de semana a la semana que viene. Me hizo una pregunta y me instó a ser honesto. Quería saber cómo reaccionaría si yo le propusiera lo mismo. Sabía que una respuesta sincera la haría explotar porque la idea era tan sorprendente. Respondí, estaría bien con eso siempre y cuando me aseguraras que no dañaría nuestra relación. Ella declaró, sabes muy bien que te habrías vuelto loco si hubiera planteado tal cosa. Escuché su comentario con incredulidad y ella lució sorprendida, respondiendo, honestamente, no esperaba que reaccionaras así. Pensé que tu amor por mí me permitiría hacer algo tan importante. Reté, bueno, lo que sea que hayas estado fumando, debe ser ilegal. ¿Reclimente creíste que te di permiso para estar con este tipo? Entonces, ¿se supone que debo quedarme en casa y no hacer nada mientras tú sales el fin de semana? Tal vez no pensé bien las cosas, admitió ella. Tienes razón. Consideré muchos factores, incluidos mis propios sentimientos. Si digo que no, ¿lo harás de todos modos? Realmente no lo sé. Nunca esperé que me rechazaras. No pensamos esto muy bien. Esto es lo que haremos, dame unos días para pensarlo. Nos sentaremos el domingo por la tarde y hablaremos después de que haya tenido tiempo para reflexionar. Esta noche me tomó por sorpresa. Sintiéndome incómodo, entré en nuestro dormitorio y comencé a trasladar mis pertenencias a la habitación de huéspedes. Ella preguntó qué estaba haciendo. Expliqué que prefería no compartir la cama con ella porque parecía estar más interesada en otra persona que en mí. Cerré la puerta firmemente después de entrar en la habitación de invitados. La noche no fue particularmente tranquila, pero hice un plan. Me di cuenta de que si ella llevaba a cabo sus intenciones, nuestra relación estaría irreparablemente dañada. Al día siguiente, salí para el trabajo como de costumbre, pero no hablé con Rose. Llamé a mi oficina y expliqué que necesitaba los próximos dos días por razones personales. Luego, me puse a trabajar en mi estrategia. Compré tres grabadoras de voz activadas por voz y coloqué una cerca del teléfono, otra en nuestro dormitorio y otra en su coche. Incluso encontré un grabador de teléfono que se conectaba a nuestra línea terrestre. Mi próximo destino fue el proveedor de telefonía celular. Como mi nombre estaba en nuestro plan de telefonía, pude obtener una copia de sus cargos telefónicos. Más tarde, mientras ella aún estaba en el trabajo, decidí investigar en sus cuentas de correo electrónico. Descubrí una que no conocía, pero la contraseña era simple. Lo que descubrí allí fue bastante revelador, pero al menos aprendí que aún no había estado físicamente involucrada con él. Para terminar mi día, configuré la cuenta para que me reenviara cualquier correo electrónico sin dejar rastro. Conseguí un juego de localizadores GPS discretos. Estos pequeños aparatos eran fáciles de ocultar. Tenía la intención de deslizar uno en su billetera, donde más probablemente guardaría su dinero y tarjetas de crédito, y el otro en su automóvil. Había sido un día agitado, pero lo tenía todo listo para seguirle el rastro. Lo único que faltaba era acceso a su teléfono celular para revisar los mensajes. Esperaba hacer eso más tarde esta noche. Además de planificar los dispositivos GPS, revisé sus correos electrónicos y descubrí que había intercambiado varios mensajes con un compañero de trabajo llamado Frank Jones. Frank estaba en el medio de todo, y yo estaba listo para poner su mundo patas arriba, tal como él había hecho con el mío. Los correos electrónicos confirmaron que el próximo fin de semana estaba confirmado, independientemente de lo que dijera yo. Ese viernes, fui a ver a un abogado de divorcios que me habían recomendado mucho. Le dije que comenzara los trámites del divorcio con el adulterio como causa, nombrando a Frank Jones como el hombre. Planeaba demandar. El abogado me aseguró que el caso sería sencillo con pruebas adecuadas. Le mostré todos los correos electrónicos y registros telefónicos y mencioné que pronto tendría también grabaciones de audio. Él pareció complacido y decidido a comenzar los trámites de inmediato. Cuando Rose regresó a casa esa noche, la ignoré y permanecí en silencio mientras ella preparaba la cena. Salí de casa y fui a un bar a comer y beber algunas cervezas. Cuando regresé, ella intentó hablarme, pero simplemente pasé de largo, entré en la habitación de huéspedes y cerré la puerta de un portazo. Su única oportunidad de salvar nuestro matrimonio era cancelar sus planes con Frank, pero no estaba muy optimista al respecto. Seguí ignorándola todo el fin de semana hasta el domingo por la tarde, cuando decidí que era hora de hablar. Ambos nos sentamos en la cocina y comencé expresando mi insatisfacción con su solicitud. Expliqué que lo había pensado mucho y no podía llegar a un acuerdo con ello. Señalé que a pesar de sus afirmaciones de que no afectaría nuestro matrimonio, ya estaba causando problemas. Noté su actitud molesta y sugerí que si hubiera mirado las cosas desde mi perspectiva, podría haber sido más comprensiva. Mencioné mis intentos de ver desde su perspectiva, pero no vi ningún resultado positivo. Por lo tanto, tuve que declinar su solicitud. ¿Cómo puedes ser tan egoísta cuando me amas? Si alguien aquí es egoísta, pareces tú, queriendo estar con alguien más. ¿Qué sucede si sigo adelante de todos modos? Habrá graves consecuencias por cualquier relación extramarital. Hace diez años, ambos hicimos votos de ser fieles. Entiendo, pero esto es algo que necesito hacer. Bueno, supongo que esta discusión ha terminado, dije, levantándome y saliendo de la casa, llevando mi computadora portátil a un punto de acceso wifi para monitorear sus correos electrónicos. Ella estaba furiosa y le aseguró que se iría de todos modos. Él le dijo que era genial porque ya había reservado la habitación 125 en el Hilton de Kansas City para viernes y sábado por la noche. Inmediatamente reservé la habitación para la noche del jueves. Lo estaban poniendo demasiado fácil. También tenían una cita romántica planeada para el sábado por la noche, que incluía cena en Johnson and Wells. Rose mencionó que compró ropa interior nueva específicamente para su cita. Tomé algo para comer y seguí su correspondencia. Habían pasado por alto mi negativa y estaban profundamente metidos en planear su fin de semana. La hora de registro era a las tres, así que él planeaba recogerla a la una. Querían llegar lo antes posible, dada la distancia de dos horas. Me sorprendió que él fuera a recogerla a casa. Necesitaba decidir qué quería hacer al respecto. También reservé una habitación de fin de semana lo suficientemente cerca de la suya como para interceptar todas sus señales durante los próximos días. Reuní todo el equipo necesario, incluidas un par de pequeñas cámaras de video HD de fibra óptica. Tenía la intención de instalarlas en la habitación el jueves para estar completamente preparado para documentar sus aventuras de fin de semana. Esta evidencia sería ideal para mis trámites de divorcio. Ignoré todo el tiempo, pero el miércoles fue su día de juicio. Decidí darle una última oportunidad. Si ella elegía a Frank, eso significaría el fin para nosotros. La invité a sentarse conmigo en la mesa por un momento. No parecía emocionada, pero accedió. Comencé la conversación preguntándole si lo había pensado mucho. Confirmó que sí y expresó su intención de llevar a cabo su plan. Mencionó su próximo viaje con Frank y esperaba que pudiéramos superar esto. Suspiré y le advertí que esta era su última oportunidad para reconsiderar. Le aconsejé que no pusiera en peligro nuestro matrimonio por alguien más y la advertí sobre las consecuencias si lo hacía. A pesar de mi advertencia, ella se mantuvo firme en su decisión. Concluí diciendo que había elegido a Frank sobre mí. Luego salí de la habitación, cerrando la puerta firmemente, como solía hacer, indicando la finalidad de su decisión. Estaba claro que nuestro matrimonio había terminado y que alguien tendría que enfrentar las consecuencias. El jueves por la mañana, fui al trabajo y pedí la tarde y el día siguiente libre para finalizar mis planes de divorcio con Rose. Mi jefe fue comprensivo y ofreció su apoyo, dándome el tiempo que necesitaba. El jueves, conduje hasta Kansas City, registré su habitación y configuré todos los dispositivos de vigilancia para asegurarme de que funcionaran correctamente. Quería recopilar todas las pruebas necesarias para el proceso de divorcio y luego ocuparme de eso en mi computadora portátil. Confirmé que todas las cámaras estaban operativas y apuntadas correctamente. Esperé a que se apagaran antes de moverme para asegurarme de que se activaran. Todo parecía bien. Caminé por el pasillo pasado su habitación para asegurarme de que tenía suficiente francés para monitorear. Una vez más, estaba a su alcance. Cuando regresé a casa, consideré poner fin a mi matrimonio. Tenía una tarea más que completar. Fui a una tienda de armas y compré un pequeño bote de gas pimienta para interrumpir su cita romántica. Cuando llegué a casa, Rose me esperaba en la cocina, mirándome expectante. Pasé por su lado sin decir nada y volví a cerrar mi puerta una vez más. Rose entró en mi habitación intentando ser amable, pero le dije que se guardara eso para Frank porque no necesitaba ninguna compasión. Me di la vuelta y ella se fue. Dormí inquieto esa noche, pero todo estaba listo para terminar el viernes por la mañana. Me levanté y salí a la hora habitual sin decir nada. Visité la oficina del abogado y firmé los papeles de divorcio. Les informé que tendría todas las pruebas necesarias para el lunes y les pedí que le entregaran los documentos en su lugar de trabajo el lunes por la tarde. También solicité que le entregaran los papeles a Frank al mismo tiempo, ya que planeaba demandarlo por alienación de afecto. El GPS de Rose indicaba que estaba en la peluquería. Entré en la casa y abrí su maleta, donde encontré su nueva ropa interior. Eran innegablemente atractivos, sin embargo, era lamentable que no estuviera haciendo esto por mí. Con guantes de goma, saqué su nueva ropa y rocié gas pimienta en la entrepierna de sus bragas y en las copas de su sujetador antes de devolverlas a la maleta. Sería interesante. Fui al banco y cerré todas nuestras cuentas conjuntas, transfiriendo todos los fondos a una nueva cuenta. También cancelé las tarjetas de crédito a nombre de ambos. Con una exitosa mañana de trabajo detrás de mí, alrededor de las 12.30, me dirigí a casa para despedirme de mi esposa. Sabía que ella se estaba preparando para su nuevo hombre. Entré en la casa, Rose no estaba a la vista, así que supuse que estaba arriba arreglándose. Subí a su habitación y entré, encontrándola usando una ropa interior que le había regalado anteriormente. Intentó cubrirse, pero le dije que no fuera tonta porque ya lo había visto todo antes. Se veía impresionante con su nuevo peinado, maquillaje impecable y lencería seductora. No pude resistirme a decirle lo hermosa que se veía ese día. Expresé mi decepción de que no hiciera tanto esfuerzo por mí. Ella respondió explicando que simplemente quería sentirse bien consigo misma ese día. Continué diciéndole que se veía atractiva, pero tuve la impresión de que estaba más preocupada por lo que pensaban los demás de ella de lo que había sido conmigo. En respuesta, ella se disculpó, diciendo que sólo quería sentirse atractiva. Suspiré y le recordé lo atractiva que siempre había sido para mí. Enfaticé la profundidad de mi amor por ella y creí que ella también me amaba. Me acerqué a ella y suavemente le quité los anillos de su mano izquierda. Luego expliqué que el anillo que le di el día de nuestra boda tenía un significado especial para mí porque simbolizaba nuestro juramento de renunciar a todos los demás. Expresé mi decepción de que pareciera tener menos significado para ella. Mencioné que no quería ver el anillo que le di en su dedo mientras estaba con otro hombre. También mencioné que el anillo de compromiso era de mi madre y planeaba guardarlo por razones sentimentales. Deslicé ambos anillos en mi bolsillo y ella parecía sorprendida pero no protestó. No estaré presente cuando él llegue, pero no quiero que esté en mi casa. No puedes estar con él aquí. Si lo haces, tomaré medidas serias en su contra y me aseguraré de que nunca vuelvas a ser deseable para un hombre. Te prometo que no se le permitirá entrar a mi casa. ¿Entiendes? Sí, no lo dejaré entrar. Eso es bueno. Estaré vigilando las cosas, dije. Ella preguntó, ¿por qué te estás comportando así? Respondí, porque el amor de mi vida ha destrozado ese amor. Espero que este fin de semana valga la pena las consecuencias. Adiós, Rose, y me di la vuelta y me alejé de mi futura exesposa. Ella me gritó mientras me iba, pero había terminado con ella. Estacioné más abajo en la calle para que Rose pudiera verme si él entraba en la casa. Arriesgaría la prisión, pero ellos sufrirían más. Pronto, llegó su coche. Caminó hasta la puerta y timbró el timbre. Rose abrió la puerta y salió con su maleta. La dejó en el suelo y lo abrazó, seguido de un largo beso apasionado. Mientras recogía su maleta, me miró con una sonrisa arrogante. Se sentó junto a él en el coche y me lanzó otra mirada arrogante mientras pasaban. Yo respondí mostrándole el dedo medio y borrándole esa sonrisa arrogante de la cara. Cuando regresé a casa, cambié todas las cerraduras y el código del garaje. Ya había empacado mi maleta, así que la agarré y fui a casey. Después de registrarme, fui a mi habitación para configurar mi computadora portátil. Rose hizo un movimiento que indicaba que ya habían sido íntimos. Cuando la cámara se enfocó en el pie de la cama, quedó claro que no había durado mucho. Salió del baño completamente desnudo. No pude evitar reír, dado que estaba sosteniendo una herramienta muy pequeña. Rose estaba acostumbrada a mucho más de lo que este tipo podía proporcionar. En ese momento, Frank se unió a Rose en la cama, claramente listo para otra ronda. Ella le sonrió y extendió los brazos. No pude evitar reír mientras ella alcanzaba su herramienta pequeña. Él no tenía que contenerse porque dudaba que ella pudiera sentir esa cosa tan pequeña dentro de ella. Guau, ella tomó una decisión terrible. Este tipo era completamente patético. Noté un indicio de frustración en su rostro cuando tomó un descanso. Parecía que no iba a estar satisfecha con el resultado del fin de semana. Regresaría a casa frustrada y sería expulsada al día siguiente. Pronto estuvo listo para otra ronda y le dio otra sesión decepcionante de cuatro minutos. Ya había terminado tres veces y ella ni siquiera estaba cerca. Esto resultaba mejor de lo que había esperado. Tuve que dejar de ver y salir a cenar y tomar algo. Dejé todo grabado para poder recopilar todas las pruebas que pudiera necesitar para el abogado y dejarle en claro qué pobre decisión había tomado. Cuando regresé, él estaba profundamente dormido y ella parecía aún más frustrada. De hecho, esto resultaba bastante divertido. Cuando superé el dolor de perder a mi esposa, me fui a la cama pensando en lo divertido que sería molestarlo mañana. Pensé en algunas de las mujeres atractivas que había visto en el bar y me di cuenta de que pronto estaría libre para perseguirlas. Me quedé dormido con una sonrisa satisfecha en mi rostro. Ya no había más dolor para mí, mi camino estaba marcado y sabía a dónde iba. Me desperté sintiéndome renovado y listo para divertirme. Después de una ducha, salí a desayunar y agarré algunos bocadillos por si acaso no podía salir. Después de regresar a mi habitación, llamé a una floristería local. Pedí un ramo para roce, similar a los que solía darle en nuestro aniversario. Quería que pensara en lo que estaba poniendo en riesgo porque no habría más aniversarios. Solicité que fuera entregado a las 11 a.m. Mi timín podría haber sido bueno, pero realmente no importaba. El timín resultó ser perfecto. Salieron de la habitación por un tiempo y luego reanudaron sus actividades románticas. Pronto estaban desnudos y él apenas había comenzado cuando hubo un golpe en la puerta. El florista entregó las flores y la cara de roce era contemplativa antes de volverse rápidamente enojada. Ella tomó su teléfono celular y marcó un número. Mi teléfono celular comenzó a sonar y respondí, lo que llevó a una breve conversación. Hola, ¿cómo estás? No muy bien. Mi esposa está con otro tipo mientras yo estoy aquí y me estoy poniendo más enojado por el minuto. ¿Por qué te importa? Recibe un ramo de flores, igual que los que siempre me das en nuestro aniversario. Tenía curiosidad por lo que estabas haciendo. No estoy seguro de cómo podrías pensar que hice eso. En primer lugar, tú y tu brillante novio me mantuvieron en la oscuridad sobre tus planes. En segundo lugar, si te hubiera enviado flores, habrían sido de ambrosía y la tarjeta habría estado dirigida a mi esposa infiel. No es muy agradable, ¿verdad? Pero, entonces de nuevo, tampoco lo es tu breve encuentro con Frankie. Quizás las flores te den una idea de lo que estás tirando a la basura. Noté una expresión sorprendida en su rostro cuando apagué mi teléfono. Inmediatamente intentó llamar de nuevo, pero no respondí. Intentó varias veces más antes de rendirse. Le contó a Frankie lo que había dicho, y él le aseguró que yo lo superaría. Sin embargo, eso no sucedería hasta que me deshiciera de ella. Al principio ella no estaba de humor para la cercanía, pero gradualmente cedió, así que decidí pedir una entrega de pizza y elegí la pizza favorita de Rose. La pizza llegó justo cuando él estaba volviendo al juego. Frankie estaba molesto y se negó a pagar, pero el repartidor confirmó el número de la habitación y su número de teléfono. Incluso amenazó con llamar a la policía. Frankie pagó a regañadientes porque ellos la habían pedido. Decidieron comer su almuerzo. Después de terminar su comida, hablaron por un rato, pero las hormonas de Frankie se apoderaron de él, y la persiguió nuevamente. Justo cuando las cosas se estaban calentando, llamé a la tienda de sándwiches y solicité su sándwich favorito para la entrega. A unos minutos de su tiempo íntimo, llegó el sándwich. Cuando Rose vio el sándwich, supuso que yo había descubierto su ubicación. Él no podía creerlo, pero ella reveló mi comentario sarcástico, afirmando que probablemente había hackeado su nuevo correo electrónico y lo mencionado allí. Le tomó un tiempo, pero finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Dijo que yo era bastante astuto y no habría tenido muchos problemas para hacerlo. Decidieron vestirse y salir por un rato, con la intención de regresar, refrescarse y prepararse para su cita romántica. Más tarde, ella le aseguró que lo compensaría esta noche. Antes de que se fueran, no pude dejar de reír. Estaba llorando. Cuando regresaron, se ducharon y se vistieron, con Rose poniéndose lencería y dándole un pequeño espectáculo. Él intentó avanzar, pero ella insistió en salir a una cita. Me preguntaba cuánto tiempo tomaría para que mi pequeña sorpresa sortiera efecto. Ella terminó de vestirse y lucía genial. Esperaba que mi plan funcionara porque sería un espectáculo interesante. Se fueron y yo me acomodé, esperando su regreso. Regresaron aproximadamente una hora después y Rose corrió al baño para darse una ducha. Se quedó allí por un rato y cuando salió, sus senos y su entrepierna estaban muy rojos. Aparentaban estar en dolor y parecía que el pobre Frankie tampoco estaba teniendo acción por la noche. Rose estaba recostada en la cama cuando Frankie intentó ponerse juguetón. Ella se enfadó con él, diciendo que estaba en dolor y que en ese momento no estaba interesada. Lo atribuyó a una reacción alérgica a su nueva lencería. Pasé un tiempo organizando mis videos y creando DVDs tanto para mi abogado como para la esposa de Frankie. Una vez que todo estuvo listo, llamé a la noche. Había sido un día extremadamente exitoso y no pude evitar sonreír. El problema estaba gestándose en el paraíso y yo era la fuente de ello. El domingo por la mañana me levanté y fui a casa. Rose estaba en serios problemas cuando regresara, pero para mañana todo habría terminado. Más tarde ese día, Frankie la dejó sin siquiera acompañarla hasta la puerta. Simplemente la dejó ir. Estaba sentado en el sofá, absorto en un partido de fútbol y no noté su llegada. Anunció que estaba en casa y apenas respondí. Ella se colocó justo frente al televisor, me lanzó una sonrisa seductora y dijo que pensaba que me alegraría verla, dado que no estaba muerta. Respondí preguntándole que le había dado esa impresión y si pensaba que de repente me había vuelto tonto. Ella respondió, afirmando que no pensaba que yo fuera tonto, sino que mi amor por ella era lo suficientemente fuerte como para superar las circunstancias. Yo respondí diciendo que aunque una vez la había amado con todo mi corazón, eso había cambiado después de que se fuera con otra persona a pesar de mis súplicas. Expresé que había derramado mi corazón por ella solo para que no significara nada. Admití que una vez que se fue con él, ya no me importaba si regresaba. Ella parecía sorprendida por mis sentimientos y declaró que no podía creer que me sintiera así por ella. Yo respondí firmemente, confirmando que ese era el caso y enfatizando que había cometido un error significativo. Luego preguntó si había alguna posibilidad de que pudiéramos avanzar, prometiendo hacer cualquier cosa para arreglar las cosas. Respondí con un comentario sarcástico, sugiriendo que se pusiera de rodillas y se disculpara. Ella protestó, diciendo que no podía hacerlo. Yo estuve de acuerdo con ella y admití que sabía que no lo haría, lo que solo fortaleció mis dudas sobre el valor de sus promesas para salvar nuestro matrimonio, al igual que su promesa de fidelidad cuando nos casamos. Ella me dijo que había estado pensando en mí todo el día y que quería hacer el amor esa noche. Respondí fríamente, ¿me necesitas? No lo creo. ¿Hacer el amor esta noche? No es probable. ¿Tenías pequeño franqueé protección cuando estabas con él? Ella dijo que no, está casado, pero no puedo tener hijos. Continué, ¿crees que eres la única que se ha librado de él? ¿Ahora estás dañada? En lo que a mí respecta, no te tocaré hasta que recibas un informe limpio de un médico. Además, no hago segundas oportunidades. Sé que él está limpio, pero si no está segura, usa protección. Ella respondió con rudeza, claro, voy a usar un condón para dormir con mi esposa después de pasar el fin de semana con un perdedor barrigón llamado Barker. ¿Qué te den? Elegiste a pequeño franqueé sobre mí. Voy a salir por un rato. No puedo soportar mirar tu culo tramposo esta noche. Puedes dormir en la habitación de invitados. Prefiero la habitación principal. A diferencia de ti, yo no hice nada malo, respondí firmemente. Podemos hablar de esto mañana cuando regreses del trabajo. No estoy seguro de que más hay que discutir. Salí de la casa y fui a un bar y parrilla cercanos para cenar y despejar mi mente. Bueno, mi mente ya estaba clara porque sabía exactamente lo que estaba haciendo. Simplemente necesitaba algo de distancia de ella. No bebo mucho, así que comí y di un largo paseo. Cuando llegué a casa, ella estaba en mi cama. Le lancé una mirada severa y le dije que dejara mi cama. Ella argumentó, afirmando, esta es nuestra cama. Tengo el mismo derecho de estar aquí que tú. Respondí, ni pensarlo. Renunciaste a eso cuando te involucraste con el pequeño franqueé. Así que sal de mi cama, o tomaré tus pertenencias y te echaré a la calle. Ella comenzó a llorar y salió lentamente de la habitación, y me aseguré de cerrar y bloquear la puerta detrás de ella. Sus lágrimas aún eran audibles mientras caminaba por el pasillo. A la mañana siguiente, la ignoré por completo. Desayunamos juntos, y ella se fue a su hora habitual. Al darse la vuelta para irse, dijo que me amaba. Le lancé una mirada fría y despectiva y respondí que también la había amado, enfatizando que era en tiempo pasado. Vi la tristeza acumulándose en sus ojos mientras se daba la vuelta y se alejaba. Una vez que se fue, empecé a empacar sus pertenencias en bolsas de basura. Luego contacté a la esposa de Frankie. Le pregunté si sabía que su esposo había pasado el fin de semana con mi esposa. Ella asumió que había estado fuera por trabajo, así que cuando le ofrecí proporcionarle copias de mis pruebas, estuvo muy interesada. Me sorprendió cuando abrió la puerta. Se veía absolutamente impresionante. Tartamudé y tuve que disculparme con ella, culpando mi shock inicial por su belleza, lo cual era completamente cierto. Nos pusimos manos a la obra, y le expliqué lo que sucedió durante el fin de semana. Rose estaba furiosa, así que acordamos que me acompañaría a la oficina del abogado para ver si tomaría su caso. El abogado accedió a representarla e incluso nos ofreció un descuento. Rose comenzó a completar la documentación necesaria mientras yo hablaba con el abogado. Le pregunté si necesitaba esperar para presentarle a Frankie para proteger a Rose, y me aseguró que mientras ella firmara los papeles primero, estaría bien. Rose y yo salimos a almorzar mientras preparaban sus documentos de divorcio. Después de que los firmara, la dejé en casa y regresé para esperar la llamada de Rose. Se suponía que la llamaría esa noche para contarle cómo habían ido las cosas. Mi teléfono sonó alrededor de las tres, y ella sonaba bastante molesta. Preguntó, ¿qué demonios es esto? Acabo de ser notificada con papeles de divorcio, y Frank recibió algunos papeles sobre ser demandado por algo. Respondí, bueno, todo parece bastante claro para mí. Te advertí que habría consecuencias por tu fin de semana. Parece que no me tomaste en serio. Ella respondió, no pensé que realmente lo llevarías a cabo. Yo contraataqué, tal vez deberías haberme escuchado en lugar de creer todo lo que te dijo pequeño Frankie. No vamos a discutir esto por teléfono. Podemos hablar cuando regreses a mi casa. Luego colgué. Puse sus pertenencias en bolsas de basura y las arrojé al patio delantero, sabiendo que estaba filmando la confrontación. Podría ser útil para obtener una orden de alejamiento contra ella si fuera necesario. Cuando ella llegó al camino de entrada y vio sus pertenencias esparcidas por allí, se enfureció. Estaba gritando incoherentemente, y la saliva volaba de su boca mientras desahogaba su rabia. Permanecí tranquilo mientras ella se desahogaba. Finalmente interrumpí para comenzar nuestra conversación final. Si quieres hablar, deberías sentarte para que podamos tener una conversación civilizada. Si no, cargaré tus pertenencias en tu auto y puedes irte, dije. Ella sollozó, nunca imaginé que me harías esto. Yo respondí firmemente, ¿hacerte esto? Mujer tonta, tú nos hiciste esto a nosotros. Te advertí varias veces que no lo hicieras e incluso te rogué que no destruyeras nuestro matrimonio, pero elegiste hacer exactamente eso. Entonces, ¿por qué creerías que no solicitaría el divorcio? Dijiste que me amabas, sollozó. Admití que te amaba más que a nada, pero tú rompiste mi corazón a cambio. El problema fue que no me amabas ni me respetabas. No puedo vivir con alguien que piensa tan poco de mí, aunque todavía me importas, expliqué. Ella preguntó, ¿por qué lo llamas pequeño Frankie? Tenía cámaras de video instaladas en tu habitación para capturar todo lo que sucedió durante el fin de semana. Puedes entender por qué lo llamo pequeño. La primera vez que vi su paquete poco impresionante, no pude evitar reír a carcajadas. Incluso me pregunté si podría sentir algo con eso. También noté que no te lo estabas pasando tan bien como sueles hacerlo cuando estamos juntos, dije. Claro, respondió. Realmente hicimos el amor y probablemente lo extrañaré. Yo proporcioné una perspectiva diferente. Considera esto de esta manera, ahora tienes la libertad de estar con quien elijas. Puedes tener un compañero diferente cada noche, sugerí. Ella negó con la cabeza y afirmó, no quiero eso. Te quiero a ti, solo a ti. Sugerí que entráramos y nos sentáramos por unos minutos. Pido disculpas por mis duras palabras. Actuplemente estoy lidiando con mucha ira, pero por favor comprende que nunca dañaría físicamente a alguien. Lo mismo no se puede decir de pequeño Frankie, dije. Entramos y nos sentamos en la mesa de la cocina, como habíamos hecho muchas veces antes. Me golpeó duro cuando me di cuenta de que esta sería nuestra última vez sentados juntos de esta manera. Ella preguntó, realmente no lastimarías a Frank, ¿verdad? Respondí firmemente, ¿por qué no? Destruyó nuestro matrimonio una vez feliz. Creo que debería pagar más que solo por la demanda y el divorcio. Por cierto, él no se va a divorciar. Su esposa entendió la situación y aceptó que lo hiciera. Ella expresó dudas, realmente lo crees, o es una artimaña para hacerme quedar mal para que pueda estar contigo. Le dije que hablé con su esposa esta mañana y compartí mis pruebas con ella. Le dijo que estaba fuera por negocios. Ahora comparten un abogado, e incluso recibimos un descuento, aclaré. Ella reflexionó, ojalá hubieras sido honesto. Pregunté, ¿cómo reaccionarías si quisiera estar con otro hombre? Te habrías vuelto loca. Argumenté, él sabía que su esposa nunca estaría de acuerdo. Dudo que me creas incluso ahora, y esa es una de las razones por las que nos estamos divorciando. Pero sinceramente, no me importa lo que creas. Cuando lo llames más tarde, descubrirás que también has sido despedido. Ella preguntó, entonces, ¿realmente me estás echando? Confirmé, sí, lo estoy. La noche que revelaste tu plan, entré en la habitación de invitados para reflexionar. En una hora, supe que quería divorciarme. El jueves, compré el equipo necesario para recopilar pruebas y hackear en tu cuenta de correo electrónico. Luego, el viernes, fui al abogado y comencé el proceso de divorcio. Ella preguntó, ¿por qué no me contaste tus planes de divorciarme? Podría haberlo reconsiderado. ¿Hay alguna posibilidad de que me perdones? Respondí, Rose, te amé tanto que el perdón podría haber sido posible. Sin embargo, desperdiciaste tu última oportunidad anoche. Creo que podría perdonarte, pero nunca más confiaría en ti. Pasaría todos los días preguntándome cuándo querrías estar con alguien más, y no puedo vivir así. Ella no pudo contener sus lágrimas. Dije, es mejor si lo terminamos ahora. Ella dijo, a diferencia de ti, lo he pensado detenidamente, pero cada vez llegué a la misma conclusión, voy a divorciarme de ti y hacer que pequeño Frankie pague por destruir mi matrimonio. Puedes llamarlo antes de que te vayas si quieres compartir un lugar o algo así, solo no intentes usar tu tarjeta de crédito. Las he cancelado todas. Dejé la mitad del saldo de nuestra cuenta corriente para ti, pero eliminé mi nombre de ella. Dividiré nuestros ahorros contigo. Puedes quedarte con tu tarjeta, pero tendrás que encargarte de los pagos. Puedes llevar toda tu ropa y artículos personales. Una vez que encuentres un lugar para vivir, puedes tener todos los muebles que desees, pero la casa es mía. Si decido venderla, dividiré las ganancias contigo. Todo está detallado en los documentos de divorcio. Si decides impugnarlo, usaré todas las pruebas que tengo, y no terminará bien para ti. No quiero seguir ese camino, pero lo haré si es necesario. Ella respondió, no lo pelearé. Todo esto es culpa mía. Ojalá pudiera deshacerlo. Aligeré el ambiente. Bueno, ¿sabes cuál es la diferencia entre una esposa infiel y una bombilla? Confundida, preguntó, no, ¿cuál es la diferencia? Bromé, no puedes tener una relación romántica con una bombilla. No le pareció nada gracioso. Le informé que era hora de que se fuera, y la escolté fuera de mi casa mientras ella observaba entre lágrimas. Cargué todas sus pertenencias en su auto. Una vez que todo estuvo empacado, abrí la puerta de su auto y le entregué un último objeto, su anillo de bodas, que había aplanado con un martillo. Le dije que ahora era solo oro para chatarra que podía vender por un buen precio. Después de cerrar la puerta de su auto, me incliné y le di un beso en la frente, pronunciando mis últimas palabras para ella, adiós, mi amor. Luego me di la vuelta y caminé de regreso a mi solitaria casa. Ni siquiera vi cómo se iba en su auto, no pude, ya que mis ojos estaban llenos de lágrimas, y lloré durante otra hora hasta que estuve emocionalmente agotado. Ahora era el momento de considerar mis opciones. Según lo veía, tenía tres opciones. Primero, podría ahogar mis penas en alcohol y emborracharme hasta perder el conocimiento. Sin embargo, apenas bebo y no me gusta la resaca de beber en exceso, así que esa no era una opción viable. Segundo, podría poner fin a mi vida y supuestamente hacer feliz a todos, pero me negaba a darle el gusto de lograr eso. Tercero, podría mantenerme firme, sabiendo que no había hecho nada malo, y seguir adelante con mi vida. El lado positivo era la ausencia de Rose, lo que me sacó una sonrisa. Enderecé la espalda y, aún sonriendo, marqué el número de Rose. Hicimos planes para cenar esa noche y me di cuenta de que estaba en el camino hacia la curación. Mientras me mantenía erguido y seguía sonriendo, llamé una vez más al número de Rose. Quedamos en encontrarnos para cenar esa noche y sentí que estaba en camino a la recuperación. Tal vez terminaríamos siendo amigos o tal vez encontraría a alguien nuevo, porque la imagen de ella todavía persistía en mi mente. Gracias por escuchar la historia hoy. Por favor, denle me gusta y suscríbanse si les gustó lo que escucharon. Por favor, dejen un comentario para compartir sus pensamientos sobre lo que sucedió. Por favor, no duden en ponerse en contacto conmigo si tienen una historia que contar sobre su situación o la de otra persona. Cuídense.